El Consejo Nacional Electoral esperando una dilatada por ahora conferencia de prensa que es la que genera todo tipo de expectativas, básicamente porque es el Consejo Nacional Electoral el que reúne toda la información y el que va a dar la información sobre cómo están las elecciones, cuál es el resultado de las elecciones. Y había una conferencia de prensa planificada hace más de casi dos horas, que se está demorando y estamos aquí esperando la expectativa también para saber cuál fue el grado definitivo de participación en esta elección, que según los trascendidos tendría un nivel de participación mucho mayor que elecciones anteriores. Gabriel, ¿a qué hora se suben los resultados a la web? Entiendo que va a haber un conteo en una página de internet, como se hace acá, donde se van a ir subiendo los resultados. ¿Eso arranca cuándo? Mira, de hecho no hay una página para el conteo de los votos, se va a ir anunciando a partir del Consejo Nacional Electoral. Va a haber conferencias donde van a ir evolucionando, justamente anunciando los datos oficialmente. Esto es lo que nos dijeron aquí, justamente, y bueno, obviamente esto te dificulta la situación, básicamente porque no hay otra forma de conocer los datos concretos que no sea justamente a partir de los anuncios oficiales. Claro. ¿Cómo es el clima? A ver, danos un poquito de sensaciones que hay allí en el Consejo Electoral. A ver, contanos un poquito. Bueno, lo que se notó en las últimas horas es que hay mucho nerviosismo, se notó mucho esto. De hecho, la dilación en esta conferencia de prensa llama mucho la atención. Es un dato. Es un dato en sí mismo, sí. Sí hay que decir que, bueno, por ejemplo, hace poquito tuiteó Nicolás Maduro Hijo y básicamente insinuó un triunfo del oficialismo, pero de la misma manera que la oposición está diciendo que el resultado es mejor de lo que esperaban para ellos. Sí, lo que pareciera que hay una coincidencia es que la participación fue mayor. Y lo que se decía acá previamente es que si la participación era menor, eso favorecía al gobierno porque el gobierno tiene una estructura de acompañamiento, un núcleo muy duro y que eso le garantiza un piso muy fuerte. En cambio, que si la participación era mayor, lo que decían los analistas justamente es que eso podía favorecer a la oposición. Y lo que sabemos es que parece que la participación fue mayor que en otras encuestas, en otras elecciones y particularmente con una altísima participación aquí en Caracas. Para que quede claro, la dilación y el nerviosismo a los cuales salude Gabriel Michi me parece que es toda una señal de que el oficialismo podría estar en problemas, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo el oficialismo podría estar en problemas aunque desde los sectores de gobierno de Maduro dicen que ganaron, los sectores opositores también dicen que ganaron. Gabriel, ¿y entonces tienen un horario donde se dan los primeros datos? ¿Hay un mínimo de cantidad de votos desde donde empiezan a dar porcentajes o es cualquier cosa? Digamos, pueden hacer lo que quieran. Mirá, estamos a la expectativa porque en realidad no hay ningún parámetro para eso. Lo que trascendió es que el resultado se iba a anunciar cuando ya fuese un número irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Bueno, que la tendencia realmente no cambia. Ahora, si el resultado es ajustado, bueno, esto puede durar hasta cualquier hora. Ahora, si el resultado es con una amplia diferencia para un lado o para el otro, debería resolverse lo antes posible, ¿no? Lo que empiezan a surgir son actas, ¿no es cierto?, que la gente fotografía porque tanto la mesa cuando cierra y se hace el conteo como el colegio electoral dan una información a los, allá se llaman creo que testigos, ¿no?, que son los fiscales. Testigos, exacto. Con lo cual la gente está empezando a subir esa información a Twitter, por ejemplo, y hay un montón, hay que decir que las que yo leí por lo menos le dan todas ganadoras a la oposición, ¿no?, a González Urrutia, pero no sé si eso tendrá que ver o habrá que ver de dónde son, porque hay sectores donde gana la oposición y sectores donde gana el oficialismo, no lo sé a ciencia cierta, pero esos datos están empezando a fluir, son datos que no son oficiales, pero sí son datos de la votación, ¿no?, reales, digamos. Pablo, y si me dejás agregarte algo, vos sabés que en las últimas minutos incluso salió un tuit de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, pidiéndoles a sus fiscales, a sus testigos, como vos mencionabas, que se queden en los lugares de votación hasta que se cierra el último acta y que se lleven copias del acta, que lo pueden hacer eso, para garantizar que no haya nada raro, ¿no? Así que, bueno, esto es un dato, si están apareciendo estas actas y son realmente legítimas, tiene que ver con que se quedaron allí sus fiscales y fotografiaron esos resultados. Lo que se sabe es que en Capital, en Caracas, quizás haya un triunfo fuerte de la oposición y que el chavismo sigue siendo muy fuerte en el interior del país, donde a veces saca diferencias muy importantes, ¿no? Bueno, también estamos muy atentos a las denuncias de fraude, que pueda haber, aunque todavía no hay gran cantidad de denuncias de fraude y tampoco hay mucha gente que cuenta que no ha podido votar. De hecho, se vieron imágenes de las autoridades diciendo los que no votaron, entren, o sea que hasta el último momento todos pudieron votar, lo cual es fantástico, es lo más importante. Vamos con dos o tres preguntas, si quieren, para Gabriel Michi, Cintia, arranque nomás, vamos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Bueno, algunas precisiones para aportar a lo que vos dijiste, por las dudas, ¿no? Porque Edmundo Urrutia es el candidato del espacio de Corina Machado, o sea, el más a la derecha de los candidatos. Pero vamos con preguntas, después hacemos todo el análisis que quieras hacer, pero meté preguntas, lo aprovechamos y después hacemos nosotros las evaluaciones que querramos. No es evaluación, estoy dando datos para preguntar, Pablo. Listo, déjame, porque si no perdemos tiempo. Entonces, y Luis Martínez es el otro candidato del histórico partido de la Cuarta República, y precisaba esto porque nuestra audiencia probablemente no lo sepa. Entonces, ¿estos candidatos durante la jornada electoral denunciaron algún tipo de fraude, dijeron algo, o por lo que yo tengo entendido, la jornada electoral fue tranquila, tranquila en las calles y se desarrolló el proceso electoral con normalidad? No, mira, de hecho nosotros, bueno, estuvimos cubriendo el voto de Maduro a las 6 y 20 de la mañana, y después estuvimos cubriendo el acto de Edmundo González Urrutia, que fue al mediodía. Él, Edmundo, lo que dijo es que tenían información de que la elección se estaba llevando con total normalidad, que no había ninguna denuncia de fraude, ni mucho menos. Y después, por la tarde, estuvimos en la votación de María Corina Machado, que es quizás la figura más importante que tiene la oposición, que no pudo ser candidata porque está vedada electoralmente por la justicia, y le dio su apoyo a Edmundo. Y ella dijo que no había ningún hecho grave para denunciar. De hecho, contó que cuando se abrieron las urnas, acá, cuando se abrió la votación, hay 30.000 mesas, 30.000 urnas, mejor dicho, en total. Y lo que ocurrió es que al principio había 1.300 que tenían alguna dificultad. Cuando ella habló, que esto ya era a las 2 de la tarde, ya apenas quedaban 18 mesas con algún tipo de dificultad, por lo cual son como muestras de que no había sospechas de algo grave. Y lo dijo la propia oposición, y esto es un dato importante. Muy importante. Fero Soriano, señor. Buenas noches, Gabriel. La colega Ayer Oliva, especialista también en temas internacionales, tuiteó hace media hora algo que me resulta curioso y quería ver si vos podías ampliar. Jorge Rodríguez, que es el vocero, el jefe de la mesa de la campaña de Maduro, dijo que aún sin resultados, después de esta elección se cierra una etapa que signa la derrota definitiva de los agresores, pero lo que me llama la atención es que anunció que se viene un decreto y después se quedó en silencio y dijo, uy, eso no lo podía decir. ¿Tenés ideas si esto fue efectivamente así y a qué decreto se refería? Si tiene que ver con el resultado de las elecciones. La verdad que lo desconozco porque aparte se maneja con mucho hermetismo el gobierno de Nicolás Maduro, esto hay que decirlo. Es muy difícil acceder a determinada información que no sea cuando Maduro decide darla. Y esto es una realidad en estos aspectos y en otros aspectos. Lo que sí les puedo decir es que les mencionaba, cuando comenzamos nuestra crónica, que sí lo dejo como cierto nerviosismo. Hubo una convocatoria. Ustedes saben que se estila mucho en política el tema de primerear los festejos. Hubo una convocatoria de algunos sectores del chavismo a manifestarse frente al Palacio de Gobierno, como también ocurrió en sectores de la oposición para convocarse en el barrio Las Mercedes, que es donde fue el cierre de campaña. Pero la verdad que todavía es todo muy prematuro y como no hubo todavía ni siquiera una información oficial de parte del Consejo Nacional Electoral, estamos en ascuas. Mariano Hamilton. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Está preparado el escenario para que en caso de que gane Maduro se denuncie fraude y en caso de que gane la oposición se acepte el resultado electoral? ¿O es solamente la impresión que tenemos desde acá de Buenos Aires? Mirá, yo te digo, acá la clave va a ser, según lo que dicen todos los que conocen esto, es el que gane, lo ideal sería que gane por mucha diferencia. ¿Que no va a pasar? No sabemos, no sabemos. No, no va a pasar. Para un poco. ¿No va a pasar eso? Si el margen es poco, bueno, si el margen es chiquito, ahí puede llegar a pasar cualquier cosa. Y es grave eso porque puede generar una situación de violencia también, ¿no? Pero, Gabriel, hay una diferencia en esta elección. A esta hora, en las otras elecciones, ya la oposición había denunciado fraude y ya Maduro había dicho que ganaba. Eso no pasó esta vez. Una de las dos cosas. Entonces, si vos no denunciás fraude y recién denunciás fraude, cuando a las 12 de la noche se dé el ganador, ibas a estar en problemas porque va a ser poco serio, ¿no? Sí, sí, lo único que hubo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia fue una conferencia de prensa donde le pidieron esto que les mencionaba yo a los fiscales que se queden justamente en las mesas hasta que tengan la certeza de que las actas se cierran y se lleven una copia a las actas porque habían tenido algún episodio, dicen, de algunos lugares donde no les permitieron a sus fiscales, a sus testigos, llevarse las actas. Sí, clarísimo. Te pregunto, Gabriel, lo siguiente. En caso de que Maduro no sea elegido por los venezolanos como el próximo presidente, ¿se sabe si él va a terminar su mandato o se retira antes? Mirá, se supone que sí porque aparte... Bueno, acá hay un dato importante para tener en cuenta. Hay mucho tiempo entre esta elección y que asuma el nuevo gobierno. El nuevo gobierno asume en enero, lo cual te habla de un escenario muy complejo, muy complejo si pierde el oficialismo, ¿no? Porque cómo se hace para gobernar habiendo perdido una elección y qué puede llegar a pasar. Bueno, lo que se supone es que si eso ocurriera es muy probable que esos seis meses sean seis meses de intento de negociación para que haya una salida más ordenada que nos lleve a una guerra civil, ¿no? Esto es un poco lo que buscarían en esos seis meses, justamente tratando de que haya diálogo, porque si no, la verdad, la situación podría volverse muy delicada. La transición son seis meses, es un disparate total. Sí, igual estamos adelantándonos porque todavía, digamos, nada hace pensar que puede no ganar Maduro. Nada hace pensar lo contrario tampoco, por eso la pregunta. ¿Vos ya sabés quién ganó? A mí de los observadores internacionales me llegan que tienen buena perspectiva de que triunfó Maduro, pero es de los observadores. Todavía no sabemos, es una proyección. Están como observador de un grupo de Naciones Unidas, está el grupo Carter allá, así que eso garantiza el proceso de elección. Pero ¿fueron a fiscalizar o a hacer encuestas? No, fueron como observadores de la elección. Bueno, pero no hacen encuestas. Pero están ahí. Sí, pero no es lo mismo que hacer encuestas. Bueno, está bien, yo te digo la información que tengo. No, no, totalmente. Vos podés descalificarla. No la descalifico. Lo que te digo es, observadores internacionales no hacen encuestas. Digo, hablar de una transición ahora, a esta altura, o de que... No, no, gane quien gane, me parece seis meses, me parece un disparate. Acordá de lo que pasó acá. O que habría una renuncia anticipada. Por ahora a mí me parece prematura, es una opinión personal. No, pero estamos planteando hipótesis. Le quería preguntar a Gabriel si toma como análisis relevante el tuit de la precandidata demócrata Kamala Harris, que tuiteó hace unas horas y de alguna manera reconoce la elección en el sentido del proceso electoral, ¿no? Digo, para eliminar estas ideas de la posible denuncia de fraude, diciendo, hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano, si gravitó el tuit de Kamala Harris allí en el análisis de la cobertura. Bueno, te cuento una cosa. Hace más o menos dos horas que se conoció ese tuit, y en los distintos grupos de sectores cercanos al oficialismo, lo marcaban como un buen gesto, como un buen guiño a lo que podría llegar a pasar, ¿no? Pero, sin embargo, después vimos otro tipo de repercusiones que, bueno, de esto que les mencionábamos, ¿no? La oposición festejando anticipadamente. De hecho, en una conferencia de prensa, María Corina Machado, que habló del presidente González, ¿no? Como dando ya por sobreentendido de que había ganado la oposición. Lo cierto es que es un dato importante que el sistema electoral venezolano es un sistema bastante consolidado y seguro, porque el sistema de urna electrónica que se utiliza, que es parecido al que alguna vez se usó en Capital Federal, ¿se acuerdan? Que era una urna donde incluso uno después imprimía el voto y lo ponía en un sobre y después lo depositaba y demás, y había como un triple contralor. Bueno, es algo similar aquí. Los especialistas de distintos lugares aseguran que es seguro el sistema electoral. La duda estaba en las trampizondas que se podrían hacer previamente o después, no en la votación en sí mismo. Y sobre los veedores, dos datos. Uno son los veedores convocados por el Consejo Nacional Electoral, es decir, esta autoridad donde estamos nosotros, que son 170. El Consejo Nacional Electoral, su cuerpo directivo son 5 miembros, 3 del oficialismo, 2 de la oposición, y después están los veedores que llegan, observadores que llegan invitados por los partidos políticos. En este caso, el gobierno y el oficialismo convocó a 900 veedores internacionales de 100 países del mundo, entre ellos muchos miembros del llamado Grupo de Puebla, que hoy por hoy, hablando con distintos referentes del Grupo de Puebla, estaban convencidos de que Nicolás Maduro iba a obtener su segunda reelección, que iba a ganar. Y después tenés los convocados por los partidos de oposición, donde se dieron todos estos episodios de algunos de ellos, a los cuales no le permitieron ingresar a Venezuela o directamente los deportaron. Bien. Gabriel, gracias. Estamos en pleno contacto, esperando la conferencia de prensa. Al minuto que arranque con algunos resultados, por supuesto estamos con vos, para que se enteren primero aquí cuáles son los resultados de la elección en Venezuela. Gracias, Gabriel. Volvemos enseguida, nos llamás y aquí estamos. O te llamamos en un ratito. Dale. Gracias, señor. Bueno, vamos a hablar un poquito.